Un sitio de memoria cumple un rol de sanación y un rol educativo para la sociedad. Sanación, ya que entre más se estudie y más salve a la luz, más familias podrán encontrar el consuelo de al menos saber qué pasó con sus seres queridos. Educación, ya que las nuevas generaciones deben conocer lo que pasó en su país y deben comprender la gravedad que tienen las acciones que aquí se llevan a la casa. Estamos conformando un comité de personalidades. Este tema de las personalidades tiene que ver con el conocimiento público de algunas personas en particular y con un componente muy local, personalidades desde la comuna. También un memorial es un espacio que se ubica con Andaluzas en el espacio público porque así se hace visible por todo. Entonces el sentido que tiene un grupo de personalidades, entre comillas, públicas o más conocidas que apoyan nuestra iniciativa es que de alguna manera a esas personalidades, ¿no es cierto?, las estamos poniendo en valor, voy a llamarlo de alguna manera, por una buena causa a partir de su conocimiento público. Porque al final de cuentas, desde la lógica de la transgeneracionalidad, son nuestros jóvenes, son nuestros niños los que tienen que ver lo que aquí sucede. Y, en ese sentido, nuestra agrupación tiene un carácter local. ¿Ya? Un carácter local porque esto explica empujar la iniciativa desde lo local. Podría haber tenido también un carácter nacional y esperamos que en el largo caso también lo tenga. Sin embargo, los que pasamos todos los días por ahí, los que conocemos nuestra historia, los que vamos a empujar con mayor fuerza para que esto se lleve a la práctica y se concrete, somos los habitantes de la región. Entonces, en ese sentido, el carácter local creemos que es muy importante. Porque al final de cuentas, los territorios tienen memoria. Y eso no es una frase que haya inventado yo, sino que la dejo un premio Nobel de Colombia. Los territorios tienen memoria. En lo personal, entonces, tengo que agradecer haber sido invitado a esta iniciativa. Y en lo colectivo, me toca agradecer a todos quienes quisieron participar y se alegrar de que nos llamáramos y algunos no pudieron estar acá, etcétera, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, el conocimiento público de esas personas es el que se pone a disposición de la memoria que están reclamando. Lo que voy a mostrarles a continuación es un anteproyecto que fue presentado en el Consejo Comunal y que lo que busca, ¿no es cierto?, es que esta iniciativa tenga detrás de sí una imagen. Una imagen que no necesariamente va a ser la imagen definitiva, como decían los videos, ¿no es cierto?, hay mucho que avanzar todavía, pero creemos que es importante ir avanzando ya con una imagen. ¿Puede que, por favor, avanza? A modo de contexto y en relación a la memoria, ¿no es cierto?, para llegar a la imagen, se tomaron tres elementos que nos parecen relevantes. Uno de ellos tiene que ver la memoria colectiva del ser santiaguino. Y en ese sentido, un ejemplo de él es que todos, por ejemplo, podemos conocer el Monument para Fax, de piedra y acero, además muy pregnante, muy fuerte, y que además tiene un vínculo directo con lo que aquí sucede. Hay otros memoriales en otras partes del mundo, como por ejemplo el memorial de los Nauton Berlín, y muchos otros, ¿no es cierto?, que usan el granito como piedra, como material simbólico que tiene que ver con el concepto de la permanencia de la durabilidad en el tiempo. También está, por ejemplo, el memorial de Nauton Berlín, que al igual que el memorial de Nauton Berlín, utiliza la repetición como individualización de cada una de las partes. Desde la lógica del material predominante, nos pareció que lo más coherente era trabajar con rieles. Los cuerpos de nuestras víctimas, ¿no es cierto?, fueron amarrados a rieles de tren. Cuarenta años después, sus cuerpos ya no están. Tampoco están los alambres con los que nos amarraron ni los sacos en los que los envolvieron. Pero las rieles quedan como testigos mudos al fondo del mar, seguramente corroídos, ¿no es cierto?, por el óxido, y por lo tanto nos parece que ese material que sigue estando ahí es el que debe preoblar. Y va. Amén. Gracias. Bueno, y por otro lado, desde el punto de vista del simbolismo que está implícito, ¿no es cierto?, el mar. Como decía nuestro poeta Neruda, el mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, dice que no, dirá nuestro, ¿no?, pero se sale de sí mismo a cada rato. La fuerza de las olas, de alguna manera, lo que hacen es que están reclamando, saliéndose de sí mismo a cada rato y reclamando la ausencia de su cuerpo. Y los rieles de acero oxidado, entonces, buscan emergir a la superficie reclamando no ser olvidado. De alguna manera, entonces, con las formas del mar, buscamos también traer una dinámica de la reclamación. El lugar más adecuado, obviamente, es frente a la de Rodo. No por nada, no es cierto, ellos eligieron este lugar para hacer estas operaciones. A 500 metros de la Villa Guimán, por el lado de Arrieta. A 500 metros del cuartel Lautaro, por el lado de, digamos, Asesimón Bolívar. A 700, 800 metros de la Academia de Guerra. A 1.000 metros por el lado de Arrieta de Telecomunicaciones. Un lugar estratégico para él. Y un lugar estratégico también debe nacer, entonces, para nosotros poner, desde esa lógica de que el territorio tiene memoria, nuestro memoria. Entonces, la primera idea, por cierto, que tenemos es el trabajar en ese triángulo, que es un espacio público. Ya escuchaban a la concejal Saracán, porque hay una disputa ahí, después vamos a hablar un poquito de eso. Pero esa es la primera idea, trabajar en ese espacio. Entonces, a modo de ir ya llegando hacia una forma, estamos pensando en una base recubierta en granito, desde la cual emergen rienes oxidados, que de alguna manera, no es cierto, recogen también la forma, a partir de su composición, de las olas del mar que están reclamando nuestra mente. Estas serían como las ideas, fuerzas del muerto. Ahí hay entonces una primera imagen, cuenta sobre la punta de diamante, con la base de granito, ¿no es cierto?, y los rieles emergiendo con la forma de la vola hacia el diablo, con los rieles emergiendo desde el fondo del mar. Esta imagen ya mira hacia el lado de los barrios, digamos que buscamos que sea un monumento muy a escala de barrio, que sea un monumento que la gente lo pueda entender como una escultura más de su resuelto urbano. Y bueno, por último, los condominios al fondo, el paradero, un monumento que se integre a la vida cotidiana. Pero esta iniciativa llega para quedarse. Y si nos dicen que tenemos problemas porque el terreno no es el adecuado, bueno, le vamos a buscar, dar la vuelta y encontrar otra iniciativa. Pero, tal como decía también la conseja Saraján fue en el video, si nos dicen que esta punta verde que está ahí arriba de área verde no es un área verde, porque resulta que es un espacio privado que pertenece al aeródromo, bueno, entonces buscaremos otro lugar. Y la idea que se nos ocurrió, ¿no es cierto?, es, si le damos por favor, trabajar en el Thunderbolt, que sí o sí es espacio público. Y la primera idea, que si se le alcanzamos a mostrar al consejo comunal, y que está desarrollada en una servilleta, ¿no es cierto?, como las primeras ideas de todos los monos de los aviones, ¿no es cierto?, es la que desarrollamos en esta segunda vista, ¿no es cierto?, que podría ser una vista como va, como podría ser esta opción vista desde el aire cuando los aviones aterrizan, y por último, ¿no es cierto?, una vista, la última, desde la escala peatonal, la escala vehicular, ¿no es cierto?, en el mar. Entonces, la idea de tener una imagen es poder trabajar detrás de ella, no significa que esto vaya a ser el resultado final, lo que nosotros quisiéramos justamente es que haya un concurso nacional artístico donde lleguen los mejores escultores, los mejores artistas, ¿no es cierto?, para que esto tenga una relevancia a nivel, no solo nacional, sino que también internacional. Pero en todo este trabajo, en todo este camino que tenemos que hacer hasta llegar a obtener los financiamientos, etcétera, etcétera, los permisos y todas las cosas, necesitamos tener una imagen, y ese es el encargo que me hizo el grupo, del cual me sentí tremendamente agradecido y vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Aplausos. 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 y luchadoras por la libertad y la democracia, víctimas de los vuelos de la muerte iniciados desde este año de hoy. Los tiempos que vienen necesitarán más memorias, más recuerdos porfiados y sistemáticos, que logren enfrentar al olvido y a la impunidad que se sienten sobre nuestro país, que logren cimentar una cultura de respeto a los derechos humanos y brindarnos a todos, a los de ahora, de los que vendrán, todas las garantías posibles de no repetición de los tales crímenes del teórico de Estados, que asoló nuestra parte de un importante tiempo. En octubre de 2016, estuvimos presentes y colaborando activamente con el primer acto en que la Sociedad Civil de la Reina y autoridades locales efectuamos el primer acto tendiente a levantar un memorial frente al adorado. En esta ocasión, nuestro presidente, Iginio Speri, entregó todo nuestro respaldo institucional en la iniciativa, mismo que ahora reiteramos. Mucha fuerza, mucha unidad y empuje compañeras y compañeros. El futuro demanda más memoria, más justicia y más reparación.